Con norma traumática en una motocicleta por hurtar un celular, opone resistencia a la víctima y ese herido afortunadamente está fuera de peligro, ya fue atendido en la clínica o en el hospital de Enelobo y pues no se alcanzó a perpetuar el delito como tal afortunadamente, por lo que opuso resistencia la víctima. ¿Y el coronario no se tiene este tipo de gustos? Ya que los últimos ya han registrado varios casos, ¿es un grupo de personas autócticas como fue en el caso de la enfermedad? No ha habido varios casos, en los cuales llegan en motocicleta estos individuos, tenemos ubicadas algunas motocicletas, el tipo, el cilindraje, el color, estamos en una investigación grande para poder, porque esto nos está conectando, esta investigación son seis, con el hecho de esta mañana son seis delitos, seis delitos diferentes, todos con respecto al hurto, ya están conectados y la investigación la tiene la CIGINI, está bastante avanzada para poder dar con este parado. Lo importante, como siempre, es la denuncia, para poder, si han habido algunos otros casos que no sepamos o que no hayan sido denunciados, como debe ser ante la CIGINI o ante la Fiscalía, para poderlos conectar, pues va a quedar por fuera de la pena por ese hecho cometido, porque yo sé que con lo que tenemos captura vamos a dictar y vamos a lograr desvertebrar esta banda, pero necesitamos que todas las personas que hayan sido hurtadas, pues nos coloquen las denuncias para poder unificar un solo actor recurrente y poderlo capturar y sumarle todo este tipo de delitos que han cometido estos bandidos aquí en el municipio. Son cuatro, hasta el momento tenemos una investigación bastante, es la misma, es la misma banda, Sí, sí, es la misma banda.